Una de las primeras maneras de hacer dinero que quiero hablar es mujeres que pueden donar sus óvulos. ¿Verdad? ¿Cuánto dinero pueden ganar o cuánto se les paga por donar sus óvulos? Aproximadamente entre 5 a 15 mil dólares. ¿De 5 a 15 mil dólares por una extracción, o sea, un procedimiento como...? Una donación, un proceso de aspiración de óvulos en el que uno puede llegar a sacar 2, 3 o 30 óvulos. ¿Cómo se hace, doctor? ¿Es peligroso? El proceso tiene algún peligro cuando hay que someter la anestesia para que uno le pueda sacar sin dolor los óvulos. Pero las chances de alguna complicación son mínimas, como un sangrado, como una hiperestimulación ovárica, que la paciente está con el abdomen distendido. Pero hoy por hoy realmente los riesgos son mínimos. O sea, que hay riesgo, pero bueno, está siendo, por otro lado, la están compensando. Ahora, me imagino que no todas las mujeres, pues, son candidatas a ser donantes de óvulos, ¿no? Tiene que haber algunos criterios. ¿Cuáles son? Sí, generalmente la edad es el criterio individual más importante. Una mujer tiene que tener entre 21 y 30 años para tener una, en principio, una calidad buena de óvulos. Pero también hay criterios específicos, que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga endometriosis, que no tenga nada que pueda afectar el desarrollo último de ese bebé que se va a generar. Bueno, pues, eso es la primera manera de una mujer, en este caso, poder hacer, ¿verdad?, poder hacer dinero. Sí. También están las madres sustitutas. Exacto. ¿Verdad? Que ya ahí tenemos, ya ahí pueden ganar más dinero, ¿no? Entiendo que hasta 30 mil o 50 mil dólares, ¿no? Sí, depende cómo uno lo vea. Si ve el número final, entre 25 a 50 mil dólares, es lo que ellas pueden llegar a ganar por llevar el embarazo para otra persona. ¿Cómo funciona eso, doctor? Porque no todo el mundo lo entiende. Bueno, básicamente, primero hay que ver una indicación, que la pareja o el hombre solo, o una pareja gay que quiere tener un hijo y no lo puede hacer, entonces necesita que esa mujer preste, o como vulgarmente se dice, alquilar su útero. Pero ella tiene que tener ciertos requisitos también, menor de 45 años, y algo fundamental es que tiene que tener un embarazo previo de término, que no haya sido complicado por ninguna enfermedad seria. Y es un proceso que dura no solo los nueve meses, ¿no? Dura más tiempo porque hay exámenes médicos que hay que hacerle, creo, exámenes psicológicos. Exactamente, para determinar, no solamente con la ecografía, la histeroscopía, y como dijo usted, toda la evaluación previa, que ella es una buena candidata. Entonces, si hablamos de 25 a 50 mil dólares por un proceso de un embarazo completo, quizás, proporcionalmente, no es tanto dinero como lo que puede ser lo de una donante. ¡Suscríbete al canal!